...de persona, presidente de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Suyana y el día de hoy encargado de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Suyana es con motivo a que en los medios de difusión masiva a través de las redes se ha comenzado a dar publicidad a una denuncia contra jueces superiores, jueces especializados, trabajadores del Poder Judicial y también algunos abogados de esta jurisdicción en la que suplantando mi identidad y escaneando y o haciendo un montaje y o falsificando mi firma alguna persona inespitulosa a quien solo puedo denominarle desde ya que es una persona delincuente que utiliza mi nombre y utiliza mi firma falsificándola, haciendo un montaje y o escaneando la misma ha presentado esta denuncia contra prácticamente todos los magistrados superiores de esta Corte prácticamente todos digo, porque no todos están incluidos y contra muchos jueces especializados con muchos trabajadores y también algunos abogados en ese sentido me he permitido salir al frente para esclarecer esta denuncia que falsamente se atribuye a mi persona con la única finalidad de perjudicarme y de buscar un enfrentamiento de todos los trabajadores de todos los jueces y de algunos abogados y de la colectividad en general contra mi persona y obviamente aquella persona a quien yo le denomino desde ya una persona delincuente que ha elaborado todo esto suplantando mi identidad y lo que acabo de mencionar probablemente esté riendo el día de hoy de haber logrado parte de su objetivo y tal vez mañana con ánimas falsas no esté dando a entender que las cosas no fueron así en ese sentido en vista de la publicación a través de los medios de comunicación y las redes sociales me he permitido convocarlos a ustedes para el desclarecimiento de este hecho que es sumamente grave porque basta leer el contenido de la denuncia para darse cuenta que alguien de esta corte es la que definitivamente la persona que ha elaborado y presentado esta denuncia suplantando mi identidad como ya lo he precisado y también escaneando o falsificando mi firma o haciendo un montaje de la misma con lo cual definitivamente esto se tiene que esclarecer y así lo he solicitado a la Fiscalía Suprema que está investigando el caso que se haga una investigación a efecto de poder determinar e identificar los responsables obviamente no me voy a quedar con los brazos cruzados simplemente haciendo esta aclaración sino que me tomaré todo el tiempo necesario al efecto de poder llegar a la verdad de la búsqueda y demostrar quién es esa persona a la que desde ya le domino persona delincuente que ha elaborado este tipo de denuncia afectando no solamente mi reputación como magistrado sino que además involucrando a todo un conjunto de jueces trabajadores y abogados de esta juridicia y en tal sentido estoy llano a resolver las preguntas de ustedes como periodistas y todo el derecho de recabar la información y obviamente brindar la información con absoluta y total objetividad que es lo único que siempre los ciudadanos, los magistrados, los funcionarios públicos venimos, solicitamos y exigimos nada más objetividad por lo demás somos total y absolutamente respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de información ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tipo de intereses habría para realizar este tipo de denuncia o como usted lo manifiesta falsificando su tipo? Venganza encubierta utilizando la suplantación de mi identidad contra el suscrito y contra muchos magistrados trabajadores y abogados ¿Pugna por el poder? No creo que sea por el poder porque no se evidencia nada al respecto y en lo personal, por ejemplo quiero dejar en claro porque también en las redes he visto que es tal vez por una pugna del poder o la presidencia lo cual desde mi perspectiva y en lo personal es totalmente inexacto ¿Por qué? Con la única excepción del año 2011 en que mi persona como presidente primer presidente de esta corte me sometía a un proceso electoral y en justas electorales en aquel entonces por mayoría respetando las normas democráticas salió elegida la doctora Polonia Fernández Concha posteriormente a ese año 2012 jamás he postulado ni me he postulado a la presidencia de esta corte y por el contrario en la última elección del presidente de la corte el doctor Jorge Washington Alba Inga él fue elegido por unanimidad de todos los magistrados superiores titulares de esta corte por tanto no es un tema de como se pretende hacer creer es en todo caso un problema subyacente soterráneo de un apetito desmesurado de venganza contra magistrados trabajadores, abogados y contra mi propia persona quiero dejar en claro lo siguiente que el día 28 del mes pasado de octubre ante una citación que me formuló la Fiscalía Suprema en este caso en la ciudad de Lima entonces yo concurría a brindar mi declaración indagatorio ante el requerimiento de la notificación del que había sido objeto y obviamente me di con la sorpresa recién en ese momento de la existencia real de esta denuncia es decir la denuncia existe en la Fiscalía Suprema porque previamente la habían presentado en la Fiscalía de la Nación suplantando mi identidad y falsificando la firma y haciendo un montaje y voy escaneando la misma como ya lo he precisado en consecuencia en atención a su pregunta esta denuncia está en la Fiscalía Suprema que no me corresponde haberla elaborado presentado ni mucho menos suscrito ni enviado a nadie que la haga en nombre ni nada por el destino pero obviamente la Fiscalía de la Nación conforme a su ley orgánica la Fiscalía Suprema y cualquier fiscal ante el conocimiento de algunas circunstancias que se le ponen en conocimiento ellos de oficio obviamente actúan y en el fondo eso ha pretendido esta persona delincuente que ha presentado todo ello con la finalidad que independientemente que se esclarezca que no he sido mi persona la que ha presentado esa denuncia ni la elaborado etcétera obviamente realice una investigación y obviamente están citando y citarán a los magistrados a quienes figuran en la misma para lo cual reitero una denuncia que no la elaboré y no solamente eso así lo he declarado ante la Fiscalía el día 28 y no solamente lo he declarado así sino que he pedido que sea una investigación a efecto de determinar quién o quiénes pudieron suplantar mi identidad y o falsificar mi firma y o en todo caso hacer un montaje o en caso contrario hacer un escaneo de mi firma eso con una pericia se tiene que esclarecer en su denuncia también usted habla de la contratación de fraudulenta de personal por judicial avalado por jueces no he declarado nada de eso y resté que no he formulado ningún tipo de denuncia y por tanto no es mi declaración ni mi denuncia bueno sin embargo usted no solicitó también que su asistente Caterina López más o menos Caterina López sea contratada bajo régimen 728 en el caso de la señorita Caterina López como todos los como todos los trabajadores de aquel entonces de la sala laboral de aquel entonces fueron contratados por presidencia de la corte no por mi persona por la oficina personal y no una sola persona fueron contratados todo el personal jurisdiccional sin excepción esa es y con relación a esa persona que usted menciona es actualmente mi asistente en la sala civil obviamente fue una de mis asistentes en la sala laboral y actualmente en la sala civil porque en la sala laboral contábamos cada magistrado con dos asistentes en aquel entonces porque cuando la sala laboral se crea la sala laboral contaba no me corresponde a mí contratar a nadie eso lo hace la oficina de personal y presidencia de corte o administración a ningún magistrado le corresponde contratar a nadie ¿hay una otra pregunta? doctor y de todos los casos que se mencionan en esa denuncia usted ha conocido algunos de los casos usted ha participado a la denuncia bien yo quiero dejar en claro lo siguiente que en principio la denuncia que está circulando en los medios de comunicación en las redes sociales en principio no ha sido ni es ni persona quien la ha difundido pero a través de de la página virtual del diario El Chilado Noticias ¿no? taxativamente en la página usted puede corroborar allí se indica que ellos han tenido acceso a la documentación dicen ellos oficial que han tenido acceso y tienen la documentación respectiva no soy quien para cuestionar que ellos puedan tener esa información porque eso forma parte de la libertad de todo periodista de poder agenciarse de la información a través de los mecanismos que la profesión obviamente le depara y que ustedes tienen toda esa libertad de asencial celebración correspondiente pero si me permití ante esa noticia en la que se consignaba que mi persona Jaime Antonio Lora Peralta había sido el denunciante sin que me hayan siquiera contrastado la información sin que siquiera me hayan llamado para preguntarme sobre la vericidad en el sentido que mi persona hubiera sido aquella que hizo la denuncia me permití llamar al señor Yael Llovera para indicarle mi incomodidad por utilizar mi nombre sin que previamente se haya contrastado que si es que yo realmente presenté o no esa denuncia y obviamente a posteriori han puesto mi versión en el sentido que ya estoy precisando respecto a la suplantación de mi identidad en conclusión esa denuncia que está circulando no puedo yo corroborar si es en exactitud la que está en la Fiscalía Suprema porque en todo caso no he sido yo ni soy yo porque a nadie yo le he dado nada de una denuncia porque yo no la he presentado ni la he elaborado ni la he suscrito esa denuncia el periódico virtual ¿no? el Chile a las noticias según refieren tienen esa información tienen esa denuncia y obviamente ellos yo no puedo cuestionar los mecanismos a través de los cuales ellos pudieran haberlo tenido porque eso forma parte creo yo de las investigaciones que todo periodista realiza dentro de su labor profesional en el día a día en el caso de Estado ¿estas irregularidades en que tienen la presidencia y quién se habrían cometido? ¿perdone? ¿estas irregularidades que usted sumamente denuncia en la presidencia y quién se habrían cometido? ¿quién estaba en la presidencia en ese momento? lo que pasa de que yo no vuelvo a reiterar no es que yo sea el autor de la denuncia se me atribuye falsamente que yo he sido el autor de la denuncia con la presentación de todo ello y obviamente ¿ya declarado de la presidencia de la denuncia? por supuesto que yo ya he declarado ante la fiscalía suprema yo ya he formulado mi declaración y he deslindado este tipo de responsabilidad y por razones obvias no me he pronunciado ni me voy a pronunciar ¿se declarado en la comisión del magistrado? ¿de lo que ante el ministerio público como es que no ha citado la denuncia? ah ok 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 muy bien yo recibí una notificación de la fiscalía suprema y me llamó poderlosamente la atención que sea en una segunda situación y obviamente ante esta situación como toda persona como todo ciudadano más aún como magistrado he tenido que concorrer a la misma y curiosamente en esa en esa en esa en esa a esa situación he solicitado un expediente la carpeta fiscal para ver de quién se trataba y recibe ahí me entero de qué se trata que era una denuncia utilizando mi nombre ¿pero en qué condición usted lo cita en la denuncia? como magistrado como magistrado como agraviado no 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 como el supuesto denunciante como denunciante como supuesto denunciante no como denunciante y quiero reiterarlo porque a veces a veces un titular una palabra una letra cambia todo el sentido de una oración y el mensaje que por respeto a la donidad por respeto a los magistrados por respeto a los trabajadores y por respeto a los abogados lo único que pide es objetividad en la información y dígame ¿qué busca o cómo hace la conferencia que se busca en relación al poder de sensibilidad? ¿corregencia a tus actitudes? ¿qué es lo que lo que usted busca más? eso yo le vuelvo a reiterar no es que lo que yo busco y le vuelvo a reiterar que le agradecería que entienda mis respuestas para que no se distorsionen porque me está formulando preguntas bajo la hipótesis que mi persona busca algo o que mi persona ha anunciado lo cual no es exacto lo he reiterado no sé si 20 o 25 veces en esta mañana que no he sido la persona que ha formulado la denuncia y en ese sentido le pediría que cualquier pregunta que me hagan parta de esta premisa porque de lo contrario cualquier sesgo podría interpretarse en sentido contrario y eso lo rechazo totalmente mente Roberto Mendoza es el cortar el tema para no lo que tocaba en la entrevista correcto pero bienvenido si bienvenido porque la idea es esclarecer este tipo de inquietud de repente muy aparte del tema en el caso de Soho quienes fueron los que suspendieron a los jueces vasquez sigue acá yo no he tenido cargo de ninguna investigación en ese sentido de Soho no he tenido ninguna investigación ya 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 para aclarar esto no tiene nada que ver con pugnas internas en el poder judicial en las naciones porque se rumorea se rumorea que hay pugnas dentro del poder judicial por quien podría asumir la presidencia y entre esas pugnas está su persona con unos candidatos y hay otras propuestas ustedes niegan a ese tipo de relaciones que tengan un tipo de matiz político antes que usted llegue me formularon una pregunta en ese sentido y he sido categórico en responder que no los rumores los comentarios son eso rumores comentarios que en lo personal no me ocupo de ese tipo de situaciones y ya que ya que usted llegó un poquito tarde igual le voy a dar la respuesta complementaria tal cual le he dicho a sus colegas ¿no? la única digo totalmente aquello y la única oportunidad en que me presenté a una justa electoral por la presidencia de la república fue en el año 2011 cuando yo era presidente de la corte por designación del consejo de la política del poder policial y soy muy respetuoso de las reglas democráticas en el país y tanto en cuanto las mismas no cambien soy respetuoso del sometimiento a la regla democrática y bajo esa perspectiva las mayorías son las que deciden en este caso quien es el presidente después del año 2011 nunca me he presentado como candidato a la presidencia de la corte nunca y en la última oportunidad que hubo la elección de un presidente de corte en la cual fue elegido el doctor Jorge Washington Alba Inga el doctor Alba Inga fue elegido por unanimidad por tanto esa tesis teoría rumores o comentarios de pugna por la presidencia son totalmente inexactas y solamente son esos rumores de gente interesada en pretender que eso se hace por acceder a la presidencia de la república y no es ninguna incidencia y le voy a decir en este momento ya que usted ha reiterado la pregunta ante la la propuesta de un magistrado que elige y puede ser elegido para para presidente de corte cuando en alguna oportunidad ya después de la elección del presidente Jorge Alba dice la próxima tú vas a ser el presidente y te voy a proponer el dije te agradezco pero no porque no estoy interesado y eso lo he molestado a todos que no tengo ningún tipo de interés en la presidencia de la corte ya fui presidente de la corte el primer presidente de esta corte y fui el primer presidente de la corte cuando esta corte no tenía absolutamente nada y comencé mi labor sin secretaria sin administrador sin cajero sin nada simplemente era el jefe de Odema que le habla de un vigilante así le di inicio a esta corte y sin un sol de presupuesto porque no disponíamos y a través del tiempo fuimos armando en tan solo alrededor de 45 a 50 días no solamente instalamos esta corte la pusimos en ordenamiento y entregamos la posta democráticamente como corresponde en un estado constitucional y democrático de derechos ¿Y en la actualidad la corte usted cree que la corte está saciando las expectativas de la población estudiada? Obviamente toda obra humana es perfectible como magistrado como ciudadano es obvio que hay cosas que pueden mejorarse pero lo que si le puedo decir es algo muy cierto que el poder judicial de Soyana ha mejorado muchísimo a través de los años y puede seguir mejorando muchísimo más